Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané, allá en Coupe y Alto, y lo me guía en Vega Baja, que goce Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba bomba, bomba, bomba bomba, 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 bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuce De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Bomba, bomba,estra and那 la mano Del y junio Comprime La Universidadенные Lynx Comprime Quction El Yo te traigo esa bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontané Allá en Coupe y Alto Y lo mejía en Vega Baja Que goce Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba tan presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre ¡Suscríbete al canal!